Música Uno pensaría que después de un rato se iban a cansar, pero no Estos güeyes siguen haciendo lo suyo Tengo que admitir que tienen voluntad de hierro Lástima que los voy a tener que matar Ouch Bueno, les regalé un golpe Llegale, bitch Ajá Ah, fuck Ah, jaja Ok, dos golpes Y digan que les fue bien Your next, bitch Llegale, llegale No importa cuántas vueltas me des, no va a cambiar el resultado Entonces, pues Era mejor que me matara de una vez Ok, bienvenidos Ahora sí En forma A lo que es el Forest Temple Este era el segundo templo más difícil para mí Siendo niño No sé por qué Me parece que está como que Un poco más complicado que los demás No tanto como el Water Temple Pero aquí sí solía perderme acá de repente Y qué carajo, a dónde voy Y pues andará dando vueltas ahí A lo estúpido Ok, entonces vamos a tener que ir a buscar a las hermanas Povus Que yo nunca supe De niño Que eran mujeres Pero bueno, ahora que lo sé Eh, no va a cambiar absolutamente nada De todas maneras voy a matar Jeje Y vamos a utilizar nuestra primer llave Siguiendo a la hermana roja Que de todas maneras tengo que conseguir primero el arco Así que pues No importa hacia dónde me vaya De todas maneras tengo que terminar primero en el arco Ah Ah, estúpido Estúpido cráneo con alas Eso es anatómicamente imposible En cualquier tipo de animal y O chingadera que quieras Oh, me acuerdo de esta parte Ah, es tan bonito Por cierto, mi templo favorito es el Templo del Fuego Ustedes ¿Cuál es tu templo favorito? El del Fuego, no sé O sea Ya sé, Nabi Ya sé, gracias Ah, mi templo favorito es el del Fuego Pero Porque Ah, no sé Simple, se me hizo bastante fácil Nunca batallé En lo absoluto Para Para Pasar el Templo del Fuego Holy shit Estos Estos cubos son enormes Link ¿Cómo lo hiciste para desarrollar masa muscular Estando dormido por 7 años? Eso hubiera atrofiado A los músculos de cualquiera Oye, si un mes en el espacio Deja a los Astronautos Pobres astronautos Todos Casi paralíticos Ok ¿Qué hay por aquí? Nada ¿Qué hay por acá? Pues casi nada tampoco De hecho, prácticamente nada Tururururum Muy bien Ah, qué bien También ya te avientas unos saltos acá Medio Medio probos Porque el tú de niño No es por cagarte la link Ni nada por el estilo Pero El tú de niño era Medio inútil Medio, ¿verdad? Pues Hizo muchas cosas Digo Mató monstruos gigantes Dinosaurios Parásitos Y la chingada Pero No era el mejor saltador del mundo Del reino al menos Esto es literalmente memoria muscular No recuerdo absolutamente Bueno No es para tanto Pero sí Recuerdo Prácticamente nada Uy, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿No era por aquí? No Ok Ok No, cierto Y ya Eso fue todo Absolutamente todo Lo que tenía que hacer aquí Ahora solamente me devuelvo Y me vuelvo a trepar Oh, qué bonito es lo bonito Voy a ver si tengo La memoria igual A la hora de entrar Al templo del agua Eh, ya les había dicho antes Y les vuelvo a repetir No es difícil Es tardado Y Hay que dar muchas vueltas Y es molesto Estarse quitando Y poniendo las botas Y luego Tengo que esperarme Hasta llegar al fondo Tengo que esperarme Hasta flotar hasta arriba Y todo eso Eso es lo que Lo que molesta más Por eso Después de jugar Ocarina of Time Cuando juegas Mayoras más Dices Ah ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de brujería es esta? No puedo creerlo Que tengo Control total De mi mono En el agua Cuando traes La máscara de sola ¿No? Oh ¿A poco no Tenía que llegar A venir aquí todavía? Parece que no Porque no tengo nada Para pegarle al ojo Ni ninguna llave Ok Bueno Esto fue progreso En un lugar Donde no era necesario Todavía Pero Progreso De todos modos A estas alturas Se supone que ya Debería tener el arco Ouch Lo siento Link Ah bueno Mínimo hice algo No nomás me estuve Dando vueltas Oh Que bien se siente Matar a estos sujetos De un solo golpe Y sin esperar A que bajen Y se den la vuelta Ok Creo Que el Por donde debía Haberme ido Era por acá Ah si Ahí está el bloque Del Bloque del tiempo Bájate Nadie te dijo Que te podía subir Ahí el link No estés desobedeciendo Ah como era esta estupidez Si esa es la versión remix Acá más rápida Y todo el pedo Cuanto tiempo llevo Apenas llevo De seis minutos Ok Probablemente Si voy a Alcanzar A A conseguir el arco No molestes Ah Estos sujetos Son enormes No me acordaba De eso Y me dieron Muchas Inútiles De cunots A ver Que nos está Allá arriba Tu Es Yet Supongo que Ese sujeto Lo puedo matar Con el arco Porque esta madre No me ayuda Lo absoluto No llega Oh si llegó Ok Eso fue Una agradable Sorpresa Ahí Supongo que Puedo subir Ah si Claro Solamente que doy Nada Oh Lo que tengo que hacer Es bajar No me acordaba Uuu Estoy acordándome De tantas cosas Para hacer mi Momura muscular No está tan buena Como yo estaba pensando Pero si puedo subir Por aquí Ahora No recuerdo Si Hay algo más Hasta arriba De esto Creo que aquí Se corta Así En seco Si Entonces Nada más Está la La pequeña Abertura Esta Si Y aquí Debería Ah Quieres pelear Quieres Se abrió eso Y este Debería ser El mapa Oh si Porque Bueno Usualmente Cuando vas a encontrar El item De Principal De un calabozo Te ponen Pues a un Miniboss O un Si no es un Minijefe mínimo Un enemigo Poco más fuerte De lo normal Y creo que Esta Es la La primera vez En la que te vas a enfrentar A un Stalfos Bueno Fight No Ok No Mínimo Le pregunté Soy Cortés Ajá Y luego esto Se baja El agua Muy bonito Y aquí ¿Qué? Nada más me dejo caer Oh Allá hay una Gold Esculptura Pero ¿Cómo subo ahí? Me pregunto yo No tengo ni la más mínima idea Si tú solo tuvieras la La hojita Del El Wind Waker Oh Oh shit Ok Voy a Voy a intentarlo un par de veces A ver si se puede Debería poderse No me voy a matar Al Octoro Que está por aquí Llegale Llegale ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿I want to fight? There you go No eres tan rudo Ah ¿Qué estoy haciendo? Oh There you go Crees que eres muy inteligente ¿No? Escondiéndote ahí Bitch Por acá había algo Creo que Eso es para Ah Mira que bonito Creo que es Cuando Navi se pone verde así Y no es para la canción Del Del tiempo Es para la canción Del espantapájaros Oye Ya ni me acordaba De la canción Del espantapájaros Válgame la chingada Supongo que sí voy a hacerlo No es tanto Una mini quest Boom There you go Y ahora sí Puedo ir a donde Donde estuve haciendo Todo el trabajo ahorita Que no era necesario En ese momento Eso Eso no fue una equivocación Acas Lo que no les dije Es que estaba Haciendo ese trabajo De antemano Para poder llegar Y utilizar esta llave Ah Que wey Ok Entonces Si no mal recuerdo Pasando esa parte Debería Debería pasar por Un Pasillo Que está todo chueco Pasar por el pasillo Valga la redundancia Pero sí Y Que más Así Paso por Yo Atravieso El pasillo Para que no se escuche Tan mal Atravieso El pasillo Luego Llego a donde Están las Las La pintura O las pinturas O fotografías Del pobo rojo Paso a esa parte Mato al estalfos Consigo el arco Y luego ya procedo A matar al pobo rojo Eso es de lo que me acuerdo No estoy seguro De si es en esa ola No siquiera Si es eso Si sigue esa parte Pero Tengo una Extraña sensación De que si Mi sentido arácnido Me está indicando Que sí A ver Subo las escaleras Llego a la Parte esa No Largo Abro la basura Aquí está El pasillo Choco Y ya Ya me di cuenta Navi Gracias por tu Observación Como eres Perspicaz Oh Oh no ¿Otra? ¿En serio? No era por aquí Todavía En serio Oh dios Ah A estas alturas Hubiera salido Más fácil Dejar que Que me llevara El wallmaster Shit Bueno Esto le da como Que un sentido Más Más como De si estuviera Jugándolo por primera vez Porque tengo La Una vaga idea De que es lo que tengo que hacer Pero no recuerdo Completamente bien Y se me queda Creo que me voy a quedar Aquí Vamos a dejar que el wallmaster Haga su trabajo Que le den un bono Al final de mes Chance ya está Lo haciendo Andan Y yo Ah pues consigo Un viaje gratis A la entrada Claro que Se me hace que ya Ya lo bate Y no va a volver a salir ¿En serio? Wallmaster Es tan fácil Desmotivarte Que Chafa Ok Bye Ok Bueno Supongo que voy a tener Que buscar la otra La otra Chingadera Y todavía tengo Un poco de tiempo Así que vamos a Vamos a desperdiciar Tiempo Pero Vamos a desperdiciarlo Juntos Ustedes y yo Para estas alturas Ya debería tener El narco A ver Estúpido ¿Quieres problemas? Parece que Si quería problemas Oh Boy Esto es oro Oro puro Prometo Prometo Pasar Ocarina of Time Mínimo Una vez al año Para que no me vuelva A suceder Algo así Porque No lo jugaba O sea Que será Mínimo Unos cuatro años Más o menos Oh Una gold skulltula Hey bitch How you doing? Y esta es la entrada Si no mal recuerdo Alright Oh no No es la entrada Entonces ¿A poco Tenía que venirme Directo Directo Y derecho You piece of shit Ah Son dos Estalfos Llegale Güey Llegale Que bueno Que son educados Estos güeyes Vamos Vamos Fight me Andale Andale güey Oh Quiso pasarme de listo Andale güey Bailamos 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 Un poco Último 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 There you go Y solamente Ok Me dieron Me dio un hada O era navi Oh una llavecita Y de hecho aquí está la hada Apenas iba a utilizar la London milk Que todavía la tengo Por cierto Oye siete años con esa leche Ya debe estar toda Podrida Seguro es que es o cottage Eww Ok bueno Que aprendimos Que no me acuerdo Tanto como yo pensaba De The Ocarina of Time Pero Conseguí la llave Eso es bueno ¿Cierto? Me quechetearía a mi mismo Pero estoy muy cómodo Y no tengo ganas De moverme demasiado Y también me quedan Unos cuatro minutos Antes de tener que terminar El video Así que Ah Les debo la cachetada Para el próximo video Probablemente Si es por aquí ¿Cierto? Oh si Si es por aquí Apenas Ya me iba a deber Dos cachetadas Ah god Ok 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 Esto es Esto es Les juro Les juro Que esta ya va a ser La última vuelta Que tenga que dar por aquí Al menos Para Para llegar al Al arco Jump Y Yup Si porque voy a Voy a tener que pasar Por ahí de nuevo Para conseguir La La Big Key Si pero eso ya Hasta que tenga el arco Y tengo que pasar Utilizo Le pico el ojo A ese wey Y se endereza El El pinche Corredor Este Corredor Pasillón Es lo mismo Wey Es lo mismo Ok ya Gracias Gracias Ven si Si es la parte De los De las pinturas De los Pows Como les había dicho Ok Y aquí Está Oh Otros Talfos Ouch Llegale 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 A ver A ver A ver Oh si Llegale Llegale There you go Y luego va a bajar Esa cosa Y van a salir Que otros dos Oh There you go Sabía que había Una Una manera De De enfrentarme A estos sujetos Sin Tanto peligro Y creo que este wey Tengo que matarlo rápido Porque si no El otro wey Como que se regenera Bullshit Exploits Bitch There you go Ahora si Tenemos progreso Por fin Tengo el arco Que tanto les había platicado Ah Genial Por el otro lado Ay Dios Por fin Tienes el arco Que has estado buscando Por veinte minutos Jeez Ok Y creo Que es momento De matar a esta wey Oh por cierto Tengo que Claro Agarra el arco Y no lo equipes Wey No pasa absolutamente Nada ¿Está ahí? Está ahí Muere bitch Y ahí There you go ¿Dónde viene a qué? Es hora Es hora de morir No sé Ok ¿Cómo se llama Esta wey? Joel Una de las Hermanas Pose Ajá Y ahí sale Ahí sale Ahí sale ¿No? Bitch Get out of here Ok Uno más No le alcancé Fuck you ¿Por qué te alejas tanto? Quiero matarte Ok Tres Son tres Clásico Clásico There you go Oh yeah Y de hecho Creo que después de esto Ya puedo ir a matar A la Azul Si es la azul ¿Cierto? ¿Qué es esto? Flechas Ah no Si es una Si es otra llave Genial Creo que es la azul La mato de una manera Pues prácticamente igual Oh yeah Pero Oh Pero hemos llegado Al final de este video Entonces En el próximo video De vamos a jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time Vamos a matar A la última A la última Hermana Poe No perdón A la segunda Cuando fuera La última ¿Verdad? Entonces como siempre Gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Ojalá les haya gustado Y nos vemos En el próximo